Yo creo que... ¿Sabes lo que te voy a decir? Yo con esta justo Espérate que no sé si puedo subir Que te conozco, que te veo venir Que te veo venir Que te veo venir con el cuchillo Que me vas a ver venir Te he matado Vamos, vamos Si, 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 ahora cambia de tema Ven aquí, vamos A ver, y esto son cosas más serias ¿Y este? No sepa, ha salido corriendo, pero muy rápido La policía, que viene a por mi, cúbreme Vale, buena manera de cubrirme Oye, no probé el fusil este El fusil de asalto, tío Pero tío Que viene la policía Que viene la policía, levanta Que te pille, que te pille Me voy, me voy No, 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 no No, este a un toque, hijo de una hiena Hijo de una hiena Hijo de una hiena Eh, pero hoy hemos sido bastante buena gente El uno con el otro, eh Solo nos hemos matado una vez Y ha sido ya en plan, al final, por despecho O dos ¿Qué pasa? O dos, es verdad, o dos No, 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 pero Ven con una porra, ven con la porra Que porra Mierda, he fallado Ven aquí, ven, ven, vamos Ven aquí con los árboles Aprovechando el bug, ¿quieres aprovechar el bug, no? Toma Toma porrazo, al tomar por saco Dios mío, me estoy ensayando mucho En plan, wow Te puedo hacer una pelea de muerte, creo ¿Ah, sí? Pues vamos No Tengo que matar Es lo que le digo ya a policía ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué narices has hecho? No lo sé Mira, ves a esta policía Pues ya no, lo ves Me voy, me voy, me voy Willy, Willy Reconciliación Súbete, cuidado Pero, 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 cabrón A la chaval Si me ha matado Si me ha matado todavía Retame a muerte, retame a muerte si tienes huevos Ah, que solo te puedo retar cuando Vale, vale, ven, 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 ven Que quiero probar mi fusil de asfalto, capullo Vamos Y aquí Tío Mi nivel Me pone aquí algo, me pone aquí algo Pero no sé cómo, ¿Mensajes? No, no, pero que me pone algo a la izquierda Pero no sé cómo aceptarlo Aquí, 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 aquí Vamos, vamos, coste 100 dólares, venga, vamos ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Partida a muerte, partida a muerte Me costa 100 pavos Montar el tinglao En plan, la licencia para matarte es un 100 pavos Tío, esto es de GTA Ya no saben por qué cobrarte, ¿eh? Pero no nos vamos a matar, ¿no? ¿Ah, no? Vale, vale, vale No, 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 no Y puedo ir con mis armas y por... ¡Hola, chaval! ¿Qué te ha pasado? Tío, que se la ha jugado Y si, y si, y si Hacemos en plan vida normal Que desgraciado Que desgraciado, chaval Vamos, ven aquí Cuchillo contra cuchillo Seguro que le mete un tiraco Madre mía, el hombre del cuchillo ¿Dónde estás? Aquí, te estoy viendo Es Jody, ¿no? Esby Te gusta mucho ¡Hijo de una llena! Volaste por los aires a... O sea, es que te viste ahí esperándome con el... Con el... Con el franco tirador Con una rrrrrrrr Me llevo cinco dólares tuyos Bueno, después de pagar cien, ¿sabes? Sí, sí, sí O sea, tú, esto me parece un... Que se queda demasiado tiempo Demasiada pasta Tú, vamos a... Vamos a... No, no mates, no mates Esto es como Matrix Es decir, hay que romper... Esto es un sistema, ¿sabes? Vamos a llevarnos bien ¿Sabes? Quedamos en empate y a ver qué ocurre Te prometo que yo no he hecho eso Te lo prometo, te lo prometo Yo tampoco, yo tampoco Yo tampoco No podemos ser amigos No te vas por el culo Así todo el rato Bueno, pues voy atrás Esto no se lo esperaba Matrix, ¿eh? Vale, voy a girar para acá, ¿eh? Ojo Te la juegas tú también, te la juegas No, no, aquí no ha sido buena idea Es que el juego quiere que nos llevemos mal sí o sí Tío, coge ese coche, ¿eh? Si vamos juntos a pescar salmón No, o sea, no, o sea, no No, no No Me voy en este yo, ¿vale? Vale, qué remedio Pero, ¿a dónde quieres ir? O sea... Quiero ir al final del mapa Claro, es que los mamones hacen una isla para que nunca haya final del mapa ¿Sabes lo que te digo? Sí, ahí se, ahí se, ahí... Bueno, pero técnicamente ya tiene que haber, ¿no? No lo sé ¿A quién lo habrá probado seguramente? Oh, qué guapo Este es alto, este es alto Míralo, míralo Pim Te ha quedado muy bien en realidad, ¿eh? Pues me ha puesto fallido ¿Qué, qué, qué, qué hagas? ¿Un stun? Pues eso parece ¿Vienes a recogerme que me he quedado pillado? Voy, voy, voy ¡Ostras, chaval! ¡Ah, mierda! Ahí va A mí me suicidio y estoy en primer lugar ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo qué? Tí, no, ni, no, ni... Era todo un plan Era todo un plan Tí, 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 tí ¡Caravana, cúbreme! ¡Caravana, cúbreme! ¡Caravana, cúbreme! Te he dado la chepa, tío No me has dado, no me has dado en realidad Madre mía, ¿cómo estoy liándosela? ¿Cómo falla? Nadie se espera que me vienes por aquí Ahora me meto detrás de los ojos Oh Madre mía Aquí me voy a quedar un minuto veinticinco Vale No hay línea de visión, no hay línea de visión No hay línea de visión No la hay, no la hay Pero, ¿dónde ha corrido ahora? ¿Pero este hombre? Madre mía ¡Qué cobarde, tío! ¡Pero cómo huye! ¡Pero míralo! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¿Sabes esto de... ¿Qué dicen? ¡Tri, tri, 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 triple! Hijo de... ¿Triple? ¿Triple? ¡Triple! ¿Por qué? ¿Por qué me persigue la policía? ¡Mira este y este! ¡Vamón! ¡Vamón! ¡Tío, eso te ha tenido que matar! ¡No me lo puedo creer, chaval! Te mató de un tiro, dice Te mató de un tiro Te mató de un tiro, dice Te mató de un tiro, dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, quedan pocos segunditos Voy yo primero ahora ¿Voy yo primero? No ¡Eh! ¡Se me ha bugueado el muñeco! Sí, ya, claro, ven aquí Asómate Verás como se te buguea la cara No sé dónde estoy Estoy como metido dentro de una roca Me ha quedado bugueado Que no me la diés No, de verdad Me acabas de disparar ¿No? Me acabas de disparar ¿Cuánto queda? Mierda Empate, tío Empate, tío ¡Cobarde! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Baja! ¡Baja! ¡Esta tía quiere algo! ¡Tío! ¡Que me patea! ¿Qué le hago? Esquívale los golpes ¡Hola! ¡Me va a esquivar el mío! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ahí te lo ha jugado! ¡Que se levanta! ¡Que se levanta! ¡Ey! ¡Ey! ¿No es el momento? ¡Uy! ¡Por el barranco! ¡Por el barranco! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Que me persigue la poli! ¡Corre! ¡Ya mía! ¡Ya mía! ¡Ahora soy tu cómplice por lo visto! ¡Está viva! ¡Espero que ya no! ¡Nos vamos! ¡Tú! ¡Me han disparado! ¡Me han disparado! ¡Estoy tocado! ¡Estoy tocado! ¡Estoy tocado! ¡El de atrás está... ¡Oh! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¿Cómo he muerto, tío? ¡Si es agua! ¡Es agua, tío! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Tú! ¡La física! ¡La física!